Perfecto. Bueno, el que no pudo estar en el casamiento de Tagliafico fue él. Lionel Messi. ¿Por qué? Porque fue al cumpleaños de 15 de la sobrina. Y mirá el descontrol que se armó en la puerta del salón. La cara de Messi era tipo, sacame de acá. Igual ellos estaban entre sonrientes y nerviosos. Llegó el tío. Llegó el tío Lío. Y armó un lío tremendo. Ahí está. Bueno, Antonello y Messi que sí que por momentos obviamente la cara era de tensión. Pero otros momentos sonreían porque imagínate recibir todo este amor juntos. Es un montón. Bueno, fiesta de 15 en Rosario, en la zona norte de la ciudad de Rosario. Y el capitán de la selección que cuando arribó se armó todo este descontrol. Llegó con gente de seguridad que intentó abrir el camino, pero no podían. O sea, estaba difícil. Qué impresión lo lograron manejar ahí. Por eso salen muy poco de la fortaleza, como se llama la casa que tienen. Salen muy poco porque realmente, digamos, es amor el de la gente, de los hinchas, pero también es un poco de asedio. No pueden ni entrar al cumpleaños de 15. El cumpleaños de 15, claro. Sí, y Kentucky se llama el barrio donde tienen la casa. Bueno, ahí estaba Lionel Messi, Antonella, Tiago, Mateo y Ciro, que no los vemos, pero están ahí. Bueno, ahí justo vemos a uno asomándose. Es chiquitito. Cuidado, dice Leo, cuidado, claro, adelante. Me voy a pisar a alguien, claro. Sí, cuidado porque, claro, el miedo es ese, ¿no? Cuando sucede esto, es sin querer que ocurra un accidente. Bueno, dale campeón, dale campeón, todos Messi te amo. Mensajitos, mensajes de amor, ¿no? Que eran expresados en ese momento. Esto costó, pero pudieron entrar a esta fiesta de 15 que tuvo un show de los palmeras, 200 invitados. Tenemos, ahí vamos, ahora vamos. De adentro de la fiesta, atención, ¿eh? Sí, ya las vamos a ver. El dance de Messi, mirálo. Ahí lo tenemos bailando, mirá. Al ritmo de... Muchachos, ¿no? Ay, chicos, amo a Messi en fiestas. No, es otra canción. No, no, es muchachos, pero con otro ritmo. Muchachos, pero con el ritmo de los palmeras, ¿no? Exacto. Muchachos, al ritmo de los palmeras. A ver, hace pocos días, a ver. Sí, sí, es bien, muchachos. Ahí está. Muy bien, Marina. Sí, ahí está, ahora sí. Costó, ¿eh? Costó tanto como que Messi entrara al salón. Ahí está. Messi en tu fiesta, o sea, es imposible. No, la cobrina debía estar como loca. Claro, sí. Pero sí, es la normalidad para ellos. Hace pocos días, claro, los palmeras dieron una nota y contaban, no, ahora el 27 vamos a estar en la fiesta de la familia de Messi, ya nos invitaron. Jime, discúlpame, vos sabés, cuando veíamos el videíto de la entrada del vehículo, me llamó la atención, pero ya es algo normal, cuando la cámara toma a uno de los chiquitos de Messi, la cara del pibe, reacostumbrado a la munditud, a la locura, estaba tranquilito, y bueno, otra vez, ovacionando al viejo. Otra vez la normalidad. Claro, normal, es normal. Cuando nacieron con ese mood. Es súper normal. Bueno, la fiesta que fue en un salón y lo difícil que fue llegar, pero al final lo vemos a Messi disfrutando y por esta razón es que no pudo ir el casamiento de Nico Tagliafico, pero ahí está, cada uno disfrutando de sus respectivos festejos. Le gusta la fiesta a Messi, me gusta. Le gusta, lo disfruta, sí. Sí, los dos, harto. Había armado una mega fiesta también. Ah, sí, más o menos en esta época del año fue. Claro, se viene la despedida del año porque va a estar en Rosario, el 31 también. Quiero ser su vecina. Y el 2 va a estar volando a París. Así me... Los de enero. Sí, va a ser fiesta, claro, en la casa, que generalmente es lo que están más acostumbrados, ¿no? Así que bueno, ahí está. Messi está feliz. Muy bien. Se lo merece. Feliz cumple para Mora, entonces. Como un campeón del mundo. Claro. Claro que sí. Hacemos una pausa, ahora quédense.